¿Qué es el Liverpool? Tenemos que, ante esa presión que puede ser alta del rival, buscar soluciones para sobrepasar esa primera línea de presión. Si lo logramos, creo que daremos un gran paso. Y sí que creo que va a ser un partido bonito, porque creo que con las diferencias que establecen los, por supuesto, diferentes jugadores y sus condiciones, creo que en líneas generales tenemos una idea de juego similar. ¿Qué es el Liverpool? ¿Qué es el Liverpool? Que aunque son competiciones diferentes, el contexto de la eliminatoria es similar. Y luego tenemos la ilusión, el convencimiento de que podemos eliminar al Liverpool. Pero intentando siempre disfrutar de lo que nos ha tocado, de que somos, creo que unos privilegiados por poder jugar esta semifinal. Yo no noto una presión añadida. Notaba bastante más presión en eliminatorias anteriores, pero ahora estamos ante un, esperemos, gran momento. Tenemos la posibilidad de hacer historia en este club y vamos a intentar disfrutar. Creo que si logramos disfrutar del partido y hacemos las cosas como nosotros sabemos, hacerlas y ya demostramos reiteradamente, creo que el rival va a sufrir mucho mañana en este campo. Para mí y para el Villarreal, yo creo que pasar a la final sería un grandísimo premio a una gran temporada que estamos haciendo. Es el sueño que tenemos todos. Tenemos un rival enfrente que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero donde creemos mucho en nuestras posibilidades y pensamos que podemos lograr ese pase a la final. Es un equipo que es muy poderoso físicamente. Yo creo que ahí son muy superiores a nosotros, pero creo que tenemos nuestras posibilidades también para hacerles daño. Ofensivamente, como ha comentado el míster, es un equipo muy dinámico, que sale muy rápido al contraataque. Es un equipo muy vertical cuando tiene el balón, porque tienen jugadores que individualmente pueden desequilibrar un partido. Es un grandísimo equipo y por eso está en una semifinal europea. Es el partido de la ilusión, la ilusión del vestuario, la ilusión de nuestra afición. Y esa ilusión tiene que verse reflejada en el terreno de juego y desde la grada. Yo creo que necesitamos lo mejor de todos mañana para conseguir un buen resultado y eso implica que todos demos el 100%, tanto el aficionado que venga con su bufanda a animar al equipo, como cada uno de nosotros que estemos en el terreno de juego. Y esa ilusión nos lleve a dar el mejor nivel del equipo, que se vea la mejor versión del Villarreal, de nuestra afición. Y así es la mejor forma de que podemos conseguir un resultado positivo y ni mucho menos sentir esa presión, sino disfrutar el momento que vamos a vivir mañana en nuestro estadio con nuestra gente.